¿Ya tuviste la oportunidad de estar acá cantando en un foro que está afortunadamente muy lleno? Sí, sí, estoy impresionada. Yo cuando vine a hacer el soundcheck estaba la gente acampando y yo dije, no puedo creer. Obviamente esto es un concierto de Las Hatch que yo las admiro. Yo empecé haciendo covers en mi canal de YouTube e hice covers de Las Hatch. Entonces hoy estar abriéndole su concierto, pues para mí es impresionante. Uno sueña demasiado y sueño en grande, siempre lo he soñado en grande. Y siempre he escuchado a Las Hatch, de verdad, desde que yo tengo memoria. Entonces para mí el hecho de que me dieran la oportunidad a la Feria de San Marcos, que me dieran la oportunidad a Las Hatch, su equipo de trabajo, no es nada fácil. O sea, es confiar en el artista y tienes una responsabilidad bien grande, ¿no? Pues que es entretener a la gente antes de que salga su artista favorito. Lo disfruté demasiado, pero pisar el escenario y ver lleno así, total. Y aparte la gente sigue llegando y sigue llegando. Nunca había venido a la feria y entonces qué mejor haciéndolo, haciendo algo que me gusta y que amo y que aprecio y que disfruto demasiado. Segunda vez en Aguascalientes. Y la primera vez lo que estás creada con 30 personas. Sí, fue. Y ahora con un público lleno. Con 30 veces. O más. Exactamente. Es que fue... Yo vine con un EP que acababa yo de lanzar. Entonces yo vine a una gira de autógrafos, literal. En un foro súper chiquito, éramos 30 personas. Y ver hoy esto... ¡Wow! O sea, para mí es lindísimo. Y saber que la gente, por ejemplo, que me sigue a mí, que vio que iba a estar abriendo el concierto, que respondió también a mis redes, ¿sabes? Que me decían, no puedo creer que le vas a abrir las hashtags, porque saben que yo hacía covers de las hashtags. Entonces, pues ellos también están impresionados, pero también que se sientan muy orgullosos. Porque yo lo dije en una historia de mi Instagram, o sea, yo estoy aquí por el ruido que ustedes hacen. Si ustedes no hacen ruido, yo no estoy acá. Entonces, el hecho de que también el artista voltee a verte y diga, ah, ok, pues que abra el concierto, es porque los seguidores ahí están, ¿sabes? Pero la gente cree que ya no es importante salir a la realidad. Pero es... Cada vez se vuelve más difícil. Cada vez se vuelve más complicado, porque hay tanto talento emergente en las redes y la gente consume cada día algo diferente y la gente siempre está abierta a nuevas posibilidades. Entonces, una cosa es, ah, ok, vemos tus videos, pero otra cosa es, vamos a ir a verte el concierto. O sea, es bien difícil conseguir eso. Entonces, estamos trabajando mucho para que esto pueda ser posible, ¿no? A mí me gustó mucho que mi gente respondiera y así sean días que me dijeran, no inventes, o sea, yo voy a ir a ver las hashtags y me da mucho gusto que seas tú quien le abra el concierto. Entonces, eso para mí vale demasiado y creo que estoy haciendo un buen trabajo. Siempre lo he dicho, no tengo prisa en absolutamente nada, porque no quiero una carrera efímera. Yo quiero una carrera en dejar huella y que en muchos años la gente diga, ah, esa la cantaba Dani Calvary. Oye, Dani, hace tiempo estaba anunciada una presentación tuya, era toda una gira y de repente salió un comunicado donde no sé si te estafaron o pasó algo así y los fans se quedaron pues sin verte. Bueno, eso fue en Monterrey. Lo de la estafa sí fue en Monterrey. Yo la pasé muy mal. Por ahí tuve que ir después. Yo regresé a Monterrey y les regalé las entradas. O sea, fue algo muy difícil porque neta costear un evento es demasiado. La gente cree que es muy fácil. Como que vente. Los vuelos, los músicos, es difícil. Y aquí sí anuncié un concierto, lo cancelé, pero eso lo cancelé por cuestiones personales. Yo no estaba pasando un buen momento personal, entonces creo que no les iba a dar un show bien. O sea, y algo que me enseñó mi mamá y mi papá es si tú no estás bien, las cosas no salen bien. Entonces me di el momento de respirar. De hecho, borré mis redes un rato, me alejé de las redes y respiré y regresé. Y hoy estoy abriendo las casas. ¿Fue por una situación amorosa? No, fíjate que a lo mejor son cuestiones que siempre le he dicho, hablen. O sea, si no las hablas, tu cuerpo te consume, la mente te consume. Entonces yo soy muy fuerte en mis redes de que yo todo lo puedo y así, pero por dentro yo me estaba consumiendo. Entonces eran cositas que yo no sacaba, que yo no decía. A lo mejor problemas conmigo misma, yo tuve muchos problemas con mi físico, entonces como que me estaba costando trabajo. Entonces la terapia es muy importante y se los recomiendo, vayan todos a terapia. Y hoy estoy aquí y me siento mucho mejor. De hecho, estoy disfrutando mucho mi carrera. Estas, precisamente esos pasos que has dado firmes y seguros, que han llevado ya a tener grandes colaboraciones. Sí. Artistas, platicanles de eso. Mi colaboración con Santa Fe Clan, que es el Hip Hop, con Jera MX, que también es en el Hip Hop. Se viene una colaboración otra vez con Jera, que estamos por ahí. De hecho, ahí les vamos a dar una noticia bien impresionante con los Rich Vagos, que es la disquera de Jera. Estamos trabajando con artistas del regional. La gente, es algo que me gusta mucho porque yo hacía covers del regional. La gente creía que yo iba a ser regional y de repente, Dani, pop, ¿no? O sea, que la gente se quedó así como, ¿qué onda? ¿qué show? Amo el regional. No siento que sea lo mío, pero me han invitado a colaborar últimamente y obviamente yo dispuestísima, ¿no? Que aparte, qué chingón que el regional esté con todo ahorita. O sea, somos chingones. Y en cuestión de presentaciones en vivo, ¿viene algo más? Sí, fíjate que estamos trabajando en mi nuevo disco. Entonces, tenemos planeado lanzarlo en noviembre y después de noviembre lanzar las fechas que ya estamos ahí programando, que ya estamos viendo dónde, dónde nos vamos a presentar. Y vengo de un mini tour que hice en varias ciudades y que me fue bastante bien y estoy muy agradecidísima. Y pues espero pronto regresar aquí. O sea, y con la gente de aquí de Aos Calientes que yo siempre lo he dicho, o sea, no hay escenario chiquito. Cuando te gusta lo que haces, así sean 10, esos 10 en 3 años se vuelven 30 mil, que a lo mejor no es tu público, pero que te recibe de maravilla, ¿sabes? Entonces, lo bonito de todo esto es que esos 10 se convierten en 20 y luego se convierten en 100. Entonces, estamos trabajando. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Mucho éxito. Felicidades.